y vamos con una sección que queríamos estrenar desde que comenzamos el programa y para ello contamos con bueno yo voy a decir con un amigo pero también eminencia médica como es el doctor rafael ramos rafa que tal muy buenas hola muy buenas bueno bienvenido ingrávidos yo sé que además prácticas haces tus pinitos running te gusta salir a correr aquí somos un poco más de correr con desnivel ya lo sabes pero bueno tenemos a mucho público que gracias a digo también estoy atleta corredores que hacen asfalto y luego pues los más zumbados no que estamos intentando subir a todas las cumbres que podemos entonces durante esta sección queremos que a lo largo de esta temporada pues nos des una serie de consejos algún día abriremos también los micrófonos a los oyentes para que te pregunten dudas que tengan relacionados con la medicina perfecto además ahora los médicos yo creo cuántas cuántas consultas te hacen del coronavirus y ya no digo sólo los compañeros de los medios de comunicación que te tienen abrazado bueno pues en este momento muchas no no solamente por por porque me dedico a esto en el mundo deportivo y es un poco más digamos socialmente por las redes sociales y también en la televisión y en la radio sino que efectivamente pues oye te estamos conviviendo con una situación realmente compleja donde como estábamos hablando antes de empezar el programa pues siguen surgiendo dudas porque no conocemos absolutamente todo el virus y necesitamos pues cierto trayecto o cierta trayectoria para poder modificar o tomar decisiones entonces tengo muchísimas consultas de todo tipo desde la familia hasta todos los pacientes que pasan por la consulta etcétera mucha mucha gente como es el whatsapp de rafa ramos porque yo me imagino que te llegará ya del familiar porque si nosotros nos llegan al whatsapp este estudio que ha hecho la universidad de cambridge esto que dice la oms esto que dice la federación de médicos mensajes contradictorios que todos hemos vivido a lo largo de los últimos siete u ocho meses como lidiáis los expertos en medicina con estos mensajes es decir cómo diferenciar porque para nosotros nos cuesta un montón sí sí pero nosotros desde hace ya unos meses al principio era todo todo nos mandábamos todo lo que salía porque porque estaba continuamente saliendo en este momento utilizamos como hacíamos previo a este a este virus un poco las fuentes más fidedignas la gente las fuentes un poco más serias en cuanto a la digamos a la investigación real y las revistas más importantes que existen en este momento y cuáles pueden ser para dar una lección un poco ilustrar a los oyentes bueno nosotros fundamentalmente la gente del mundo del deporte nos nos orientamos un poco sobre los dos journal el británico y el americano de medicina deportiva yo como soy especialista en traumatología pues además de eso pues me utilizo el journal de traumatología de traumatología deportiva pero los artículos más interesantes que están saliendo sobre covid en deportistas salen en los dos en los dos journal tanto el británico como el americano de medicina del deporte bueno que no quiero acampar a la rafa que a lo mejor me quedo aquí todo el tiempo hablando con él o preguntando dudas andrés garcía grupo marca qué tal bienvenido en grávidos ahora muy buenas a todos dani sanabria qué tal compañero bienvenido hola buenas tardes bueno ahí tenéis a rafa andrés dispara bueno yo a rafa le haría una pregunta de esas que le mandaría yo por whatsapp no no sé si la habrá recibido mucho o no pero sería bastante claro sin preguntarte si yo ahora te digo que voy a salir a correr y te pregunto me recomiendas que lo haga con mascarilla que no contestarías en este momento en mi opinión vale porque aquí vengo como de forma personal otra vez tengo que dar opiniones como presidente de asociación de médicos de equipos de fútbol y ya las opiniones tienen que ser un poco más reguladas no pero como profesional del del de la medicina del deporte pues en este momento no existen ningún estudio científico suficientemente potente como para avalar el uso de mascarillas salvo que estés en una zona pues cerrada o que estés con mucho público alrededor etcétera muchísimos participantes y tal que tiene un poco de sentido común en el mundo del running pues si tienes un poco de cabeza lo normal primero pienso y hay estudios sobre ello que el rendimiento va a ser mucho peor por la por el uso de la mascarilla las dificultades que vas a tener en la respiración sobre todo cuando estás en un umbral de trabajo alto van a ser mucho mayores y por tanto creo que no es necesario el uso de la mascarilla pero es que además la ley en ese sentido nos dice que efectivamente no hace falta utilizar la mascarilla dani claro que te gusta ahora si no existe la necesidad como dices tú por ley pero si a recomendaciones no leía hace mucho la de la sociedad española de medicina del deporte y yo no sé si este tipo de estábamos discutiendo hay que seguir dos lo comentaba esto en las publicaciones que seguís pero cuando se con mandan tanto un mensaje de distintos sitios si a la gente al final se le provoca tal cacao que ya no sabe ni a quien hacer caso si bueno yo lo único y de verdad lo digo con todo respeto porque tanto a todos los participantes de ese escrito tanto del consejo como como de la federación de medicina del deporte les conozco personalmente y hemos compartido en distintos congresos ellos tienen una opinión con una base pero pero de verdad que hasta el momento casi todas las decisiones que se están tomando se están tomando de forma en opinión pero nunca con una base científica suficiente porque no la tenemos por tanto tomar este tipo de decisiones sobre opiniones me parece poco correcto entonces no puedes basar una decisión en un artículo que acaba de salir donde parece ser que no existe una disminución de la eficacia digamos del rendimiento deportivo si utilizas la mascarilla porque eso tiene muchos sesgos y yo no me atrevería a hacer podría opinar pero entonces siempre es una opinión pero no no debería ser una recomendación con un respaldo médico no simplemente a una opinión personal y desgraciadamente en ese escrito al que hace referencia pues 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 no no sale como opinión sino una recomendación digamos como basada en estudios científicos suficientemente avalados no creo que eso no es correcto. Dani. Hola Rafa buenas tardes. Hola Dani. Mira mi pregunta también es bastante sencilla y directa que es la que nos venimos haciendo durante estos últimos meses aquí en Ingrávidos. Tú eres partidario de que se organizen carreras de montaña con una serie de protocolos con un límite de participantes o ahora mismo ni siquiera en esas condiciones permitirías hacer este tipo de eventos. No sé exactamente cuáles son los protocolos lo que sí es que primero es importante el sentido común el sentido común del deportista a veces los deportistas no tenemos sentido común y bueno nos puede un poco más el hecho de hacer deporte de la sensación agradable que tenemos cuando hacemos deporte y nuestros hábitos que un poco el sentido común en primer lugar tenemos que hacer sentir a la gente hagan deporte o no hagan deporte que el sentido común es importante si tú tienes sintomatología de algún tipo si has podido estar en contacto con alguien desde luego tienes que ser lo suficientemente sensato como para no participar o poner en riesgo a una serie de gente porque lo que pretendemos es pasarlo bien todos vale entonces eso en primer lugar y en segundo lugar desconozco porque no me ha dado tiempo me estaba me estaban hablando ahora de que el fin de semana hay una una carrera importante de este tipo pero desconozco el protocolo que hay no ya me enteraré pero si se hace algún test algún test incluido los rápidos que actualmente tienen una sensibilidad y una especificidad suficientemente buena pues si tú vas con un test en los últimas 24 horas o 48 horas como mucho creo que bueno que se puede hacer no que debemos volver a la normalidad lo antes posible siempre cumpliendo las normas tanto del consejo que es el digamos el responsable de la del sanitario en en el tema deportivo como del como del ministerio de sanidad por supuesto antes de que te pregunte diego diogo rodríguez de planeta triatlón a propósito de esto la semana pasada y está juan carlos rodríguez ya por ahí fuera juan carlos juan carlos rodríguez estuvimos en el campeonato de españa de de trail running y es la primera prueba oficial que se celebra durante el calendario en la época covid la federación española de atletismo la federación española de atletismo pedía una prueba pcr 96 horas antes para poder viajar a la isla de la palma y luego nos hacían una prueba serológica en la propia isla claro muchos de los atletas o la crítica que había es decir bueno nos hacemos una prueba serológica ahora pero esta prueba en este caso puede decir que hemos tenido anticuerpos de que lo hemos pasado antes y no es indicativa de nada es decir debería ser otra pcr no estoy de acuerdo a ver cuéntanos no estoy de acuerdo vamos a ver es un mundo realmente complejo no nos vamos a meter en líos con esta situación siempre va a existir un periodo ventana donde sea muy posible que no cojamos el posible virus no que la posibilidad que tengamos que tengamos el contagio eso siempre va a existir y con lo cojamos quieres decir eso es no no si que las pruebas no sean capaces de determinar en ese periodo ventana que tú eres positivo pero en este momento con las pruebas que tenemos si tú tienes una pcr negativa no pues no positiva por supuesto ni siquiera con dudas si tú tienes una pcr positiva las pruebas actuales rápidas en el momento adecuado y con un tiempo de carencia que sea como máximo tres días bueno el periodo ventana se disminuye mucho y la necesidad de hacer una prueba pcr es ese día para esperar otras 24 horas al resultado pues que complica muchísimo la situación y la vuelta a la normalidad en los deportes yo creo que en este momento para ese tipo de deportes haciéndolo así es suficientemente bueno como para poder para poder competir sería mejor si hiciésemos otro pcr y un control serológico además sería excelente pero medios poner en situación claro nos tenemos que poner en situación que en este momento desgraciadamente estamos probando como sabéis a través de la liga de fútbol profesional los test pcr de antígenos con bastoncillo con toma de mucosa y parece ser que los resultados están siendo bastante buenos no bastante fiables pero pero es un recorrido estamos recorriendo y conociendo estos sistemas son pruebas que están saliendo de forma continua nuevas y bueno tampoco nos podemos volver volver loco si nos gustaría hacernos todos los días una pcr pero eso no va a solucionar este problema no tenemos que intentar volver a la normalidad con un poco de sentido común como decía y es que las pruebas pcr en este momento es la más barata pues puede estar alrededor de los 150 euros si entonces estamos hablando ahora hay un coste importante si ya añades dos pcr como mínimo no entonces bueno pues estamos hablando de que el que es que es difícil volver a una normalidad teniendo que hacer pcr siempre que para estar seguros no casi de forma semanal sí bueno como pasa en el fútbol que es mejor que tú no lo sabe nadie sabes que la inversión y sabes que los medios son completamente distintos estamos hablando pues de deporte a nivel profesional pues que es más de un 1% de lo que es el PIB español o sea estamos un 1 con 8 aproximadamente no estamos hablando de una cosa muy grande de muchos miles de millones no entonces no es igual que otro tipo de cosas no de pues el que se lo financia es el propio el propio atleta es la mayoría busco hagáis vosotros o financiáis el viaje tal porque os gusta entonces bueno pues tenemos que intentar volver a la normalidad haciendo las cosas bien pero también con un poco de sentido diego yo tengo dos aunque no sé si son preguntas médicas o de percepción de experto la primera es si piensas que en términos generales los protocolos que se están siguiendo en las pruebas son suficientes para garantizar la seguridad teniendo en cuenta que si no me equivoco no ha habido ningún brote en pruebas deportivas que es complicadísimo detectar eso pero bueno pero eso eso venden por ahí y en segundo lugar y está a lo mejor ya es un poco más polémica es si se cumplen los protocolos tu percepción como médico es de que las pruebas deberían de tirar para adelante cumpliéndose en la primera pregunta yo yo creo que llevamos mucho tiempo todas las federaciones y todos los organizadores llevan mucho tiempo desarrollando protocolos lo más estrictos posibles entonces a mí me parece que son que en este momento son suficientemente buenos como para empezar a competir podemos ver o podemos discutir otros aspectos no no médicos que serían pues merece la pena o no merece la pena que mi hijo de 17 años que juega en el braque esos entrepinares pues entrene o no entrene con los otros por la posibilidad de contagio bueno pero es otro concepto no pero el protocolo que tiene hecho el doctor gómez en este caso que es el que el responsable servicios médicos del del braque y también de participan los protocolos de la selección de rugby os pongo el rubi por no poner siempre de ejemplo el fútbol son suficientemente buenos en la federación de atletismo pasa exactamente lo mismo o sea y además en la generación de atletismo hay grandes expertos de la medicina del deporte relacionados con ella que han estado trabajando sobre los distintos protocolos a mí me parece que son bastante serios son suficientemente serios como para y voy a la segunda pregunta como para intentar reiniciar un poco nuestra vida normal no y cuando hablo de vida normal en este momento estamos hablando pues de running pero día normal en general no andrés cuánto importante puede ser que se empiecen a utilizar que sean como has comentado con un porcentaje de fiabilidad muy alto esos esos test rápidos para para el deporte es decir porque abre una un escenario distinto es decir son más ergonómicos y se puede controlar mucho mejor esta situación en el uso de estos test no si a ver en este momento el digamos la fiabilidad estos test se ha multiplicado por un por un montón que decir que de lo que salió al principio a lo que tenemos en este momento la fiabilidad es es tremendamente mayor cuál es el problema fundamental y es que en este momento y porque el ministerio de sanidad con con toda razón del mundo tiene como obligación el que hay que informar al ministerio o sea la autoridad sanitaria en este caso pues al responsable de la zona de salud que sea de los positivos por eso esos test no se pueden digamos normalizar en la calle porque antes de estos se está costando entre 6 y 10 euros ahora mismo un pinchacito si fuese un test rápido de sangre es que es cualitativo lo podría lo podría hacer cualquiera que hace un test de las señoras mayores mi madre que tiene diabetes se lo hace todos los días para ver la diabetes es exactamente lo mismo pero el problema no es ese el problema es que la utilización de los test tiene que ser con el control para que sirva para algo no sea que si existe un positivo tendrías que notificarlo no por eso no sé que no se van a general y generalizar estos test salvo por las federaciones o por los responsables de los plus dani la última para rafa una pregunta de también bastante interesante yo creo trafa y las personas que somos deportistas en caso de contagiarnos tenemos digamos algunas ventajas de asimilar mejor el virus que las personas que son sedentarias claramente sí quiero decir claramente sí vamos a digamos a la primera hipótesis y esa la conocéis porque sois deportistas yo me dedico o sea yo soy el trauma el traumatólogo raro que se dedica a que cuando alguien viene diciendo que le doy la rodilla porque corre pues yo no le digo que no corra sino intento solucionar su problema rodilla para que siga corriendo no podemos hacer todas las variaciones que queramos pero me dedico a eso desde hace mucho tiempo no elegido digamos el camino difícil y eso es porque el deporte es salud y eso no lo digo yo que si sólo podéis ver y está claramente justificado entonces desde ese punto de vista de que el deportista no estoy hablando del deportista de élite estoy hablando del deportista de todos los días que es lo que yo más veo veo mucho deportista de élite pero que más veo es al aficionado al deporte ese tiene unas posibilidades menores de sufrir digamos las situaciones complejas que te puedes encontrar con el virus ahora bien existe un porcentaje pequeño de casos que desconocemos el porqué todavía y para eso debería haber un experto mayor en lo que es las enfermedades infecciosas mayor que yo claro porque yo no soy yo soy traumatólogo pero existe un porcentaje pequeño de casos donde desconocemos el porqué el virus se comporta de una forma horrorosamente mala entonces ocurre eso pero en general personas que hacen deporte de forma regular van a estar casi en la mayoría asintomáticos a pesar de pasar el virus para despedirte ya porque bueno lo que he dicho nos quedaríamos todo el programa escuchándote pues porque yo creo que a todos a nosotros a los que estamos aquí en el estudio a los que rafarramos porque hacía mucho tiempo que teníamos muchas dudas bueno y nos siguen asaltando semana a semana te voy a preguntar un poco por la noticia que ha dado marca sobre estos dos esas dos multas que se le han puesto a corredores por no correr con mascarilla en el caso de merilla y luego por un poco por el tema del balón mano que es el que ha estado salpicando la última semana el tema de bueno pues el hecho de hacerles competir con mascarilla no y bueno pues cómo lo ves tú como experto no bueno en cuanto a la noticia de los corredores vuelvo a hablar del sentido común eso es vuelvo a hablar del sentido común entonces lo normal es que si nosotros no vamos a alterar nuestros hábitos vamos a seguir haciendo deporte lo que tenemos que hacer es respetar al resto de la gente y entender que tenemos una situación nueva donde tenemos que ser responsables no entonces lo suyo es que si vas a salir a correr pues hay muchísimos sitios donde la gente normalmente no te encuentras con mucha gente paseando por tanto intenta salir por sitios donde no haya tanta gente porque efectivamente eso sí que está demostrado que la respiración cuando corremos pues tiene o sea lanza muchísimas más gotitas que llamamos de pluje que tienen que son las que pueden contagiar a las personas que están al lado por tanto si vas a salir a correr eso ya lo sabes cualquiera que corremos sabemos que tu respiración es más agitada etcétera pues intenta salir por donde no haya gente no para que ese peligro no exista eso que estamos hablando un poco de sentido común no vas a salir a correr sabes que para pasar eso pues no salgas por donde hay gente y en cuanto al tema del balonmano pues volvemos a la pregunta de andrés yo creo que es la que me ha hecho con el tema que hemos empezado para empezar yo en este momento aunque es verdad es verdad que existe esas recomendaciones desde fmd y desde el consejo del consejo de colegios de médicos pero están basadas de verdad en unos artículos con una donde se hace una interpretación de esos artículos no o sea no existe un artículo donde se haga un estudio de la posibilidad de contagio con y sin mascarilla qué tipo de mascarilla si durante el partido y hay fotografías para que lo podéis ver quieras o no la mascarilla se te cae se te baja vale en un deporte de contacto claramente las mascarillas en algún momento ha desaparecido no sé vuelvo otra vez a decir lo mismo necesitamos no opiniones necesitamos cosas basadas en cierta evidencia aunque es verdad que el recorrido es muy pequeño no vamos a tener evidencia científica pero pero más que opiniones que sean recomendaciones lógicas como tiene mucho sentido vosotros como expertos es decir porque porque nosotros o los clubes o los presidentes de los clubes deportivos las coles los colectivos de deportistas etcétera etcétera levanten la voz contra algo que parece tan lógico vosotros hasta qué punto los que defendéis esa postura no de que se está tomando decisiones en base a opiniones no a nada yo nunca he dicho que no que no se deba hacer así no no queremos ver pero lo que no puede ser es que como no tenemos los medios en algunos deportes para hacer los controles de pruebas adecuados pues entonces lo que hacemos es que nos ponemos la mascarilla la mascarilla en esas condiciones las condiciones que vimos el partido el otro día o sea no me lo estoy inventando no nos hemos visto todo 60 o 70 por ciento del tiempo algunos de los chicos y no 3 4 5 6 llevamos la mascarilla pues colgando de la oreja por la barbilla pues es normal sobre todo un deporte de contacto no no es igual que si salimos nosotros a correr no pues oye que te la puedes poner si vas a pasar por un grupo de gente y tal pero en ese en ese tipo de deportes es que es que es prácticamente ilógico el hacerlo entonces porque se puede jugar al fútbol de otra forma y obligatoriamente se tiene que hacer así sobre todo en en equipos profesionales de balón mano donde existe un cuerpo médico que perfectamente igual que se hace con el dopaje perfectamente puede tener un control epidemiológico de cómo van siendo las pruebas estas pruebas más más baratas y más asequibles y mandarlo al consejo superior o al médico de el coordinador de zona de la de en este caso es fácil de la de la comunidad autónoma de castilla y león me consta además que así es de hecho me consta que es así por lo menos en algunos clubes rafa ramos muchas gracias por haber estado en ingravidos en radio marca cantado debut me ha encantado el debut debut con paula también está allá al lado al otro lado de la cámara y ya sabéis que a partir de ahora pues nos podéis dejar alguna pregunta si queréis para rafa que una vez al mes nos visitará aquí en los micrófonos de radio marca rafa gracias un abrazo muy fuerte muchas gracias a vosotros un saludo vamos a la publicidad y ahora volvemos